Muy buenos días, la verdad estamos muy contentos por lo realizado hasta ahora. Deben mentalizarnos en sacar estos tres puntos aquí en casa que serán muy importantes para nosotros, para los que queremos. Sabemos que Deportivo Cuenca está peleando el campeonato internacional y me parece que va a ser un lindo encuentro. ¿Cómo crees que será el partido? Muy difícil, muy difícil. Sabemos que Cuenca últimamente es un rival complicado en todas las canchas. Pero nosotros mentalizamos 100% en nuestro trabajo y a tratar de sacar los tres puntos. ¿Contento de seguro Henry? Porque con lo que se ha observado va a ir de titular seguro. Sí, muy contento, trabajando muy duro durante la semana. Bueno, en todo el año he trabajado para ser titular. He tenido muchas oportunidades. He tratado de aprovecharlas al máximo y bueno, si tengo la oportunidad de jugar el fin de semana trataré de hacerlo 100% para no desentonar y hacerle bien al equipo. Dentro de lo colectivo Henry, un equipo que esta semana va a tener varias ausencias. Pero positivo porque el cuadro siempre tiene variantes que salen adelante con los compromisos. Sí, la verdad hemos trabajado para eso. Estamos trabajando para eso. Los que no hemos estado de titular, me parece que siempre hemos trabajado para estas oportunidades de tratar de hacerlo mejor en las oportunidades que tengamos. Entonces, me parece que el día domingo vamos a dar el 100% de cada uno de los que arranquemos de titular. Y nada, como vuelvo y repito, a sacar los tres puntos para seguir peleando en lo alto de la tabla. Henry, acá todos se conocen. ¿Dónde potencializar las virtudes desde el fin para hacerse de los tres puntos? Me parece que somos un rival muy fuerte en defensa, en todas las líneas. En defensa, me parece que somos la defensa que hemos recibido menos goles. Entonces, eso hace que seamos un equipo muy fuerte. En la parte ofensiva tenemos dos goleadores que esperemos que se recuperen para el fin de semana y nos puedan ayudar. Henry, observando el compromiso del Clásico de la noche de ayer, el resultado es que a través de cierta parte suele favorecer al cuadro del EF. Sí, sí, pero sabemos que quedan cinco partidos aún. Eso aún no define nada. Quedan cinco partidos y sabemos que la tabla está muy apretada. Y entonces, a no desmayar, a no dar ventaja en ninguno de los encuentros. ¿Enfocado a salir campeón directamente? Sí, ese es el objetivo, eso es lo que queremos todos. Esperemos lograrlo y celebrarlo a fin de año. Henry, muy amable, ¿no? Muchas gracias a ustedes.